La Fiscalía General de la Nación confirmó la ubicación y destrucción de tres laboratorios para el procesamiento de alcaloides. Seis toneladas de cocaína fueron incautadas en zona rural de Samaní. La Fiscalía General de la Nación confirmó la ubicación y destrucción de un complejo para la producción de alcaloides, perteneciente al parecer al Frente Comuneros del Sur del ELN, en el occidente del departamento de Nariño. En un trabajo articulado del Grupo Especial de Investigación STI del Ejército Nacional de la Fuerza Aérea Colombiana fue encontrado en zona selvática del municipio de Samaniego, Nariño, un complejo de producción de cocaína con tres laboratorios que serían una de las fuentes de financiación del denominado Frente Comuneros del Sur del ELN, Ejército de Liberación Nacional. En el lugar fueron halladas seis toneladas y media de clorhidrato de cocaína. La cocaína, la maquinaria y otros elementos encontrados superarían en valor los nueve millones de dólares. El estupefaciente estaba listo para ser embalado y transportado hacia las costas del Pacífico colombiano y la zona de frontera con el Ecuador para ser enviado hacia México y los Estados Unidos. Los indicios dan cuenta de que la producción ilícita estaba a cargo de alias Fercho Cabecilla de la compañía Jaime Obando del Frente Comuneros del Sur del ELN. Este resultado hace parte de la estrategia de persecución en los corredores regionales de criminalidad, con lo cual se ha logrado por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía un total de 137 toneladas de cocaína y 138 de marihuana incautadas, obteniendo un total de 275 toneladas en incautación y la destrucción de 214 laboratorios en lo corrido del año. La Fiscalía, con sus ejes misionales de persecución a la criminalidad, a la inseguridad ciudadana, al desmantelamiento de organizaciones criminales, a la corrupción, también acompaña su estrategia en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades llegaron hasta la zona selvática de Samanievo, en el departamento de Nariño, y encontraron este complejo de producción de cocaína, con tres laboratorios rodeados de cultivos ilícitos. El estupefaciente estaba listo para ser embalado y transportado hacia las costas del Pacífico colombiano y zona de frontera con el Ecuador. De allí, al parecer, iba a ser enviado hasta Centroamérica, en donde sería recibido por contactos de los carteles mexicanos.